¿Cómo se desenvuelve fundamentalmente las limitaciones y los desafíos de lo que podría ser una bioética? Y ahí ya hay una toma de posición un poco, digamos, discutible, yo espero que para las personas puedan ver el documento. Yo hablo específicamente que no podemos hablar de una bioética hoy, sino de bioéticas, por un lado, y por el otro lado, pues, tratar de entender que esa producción, esa construcción de las bioéticas también tiene bioética de resistencia, que no solamente se crean y se generan discursos, digamos, a partir de las relaciones particulares que se han venido dando entre pacientes y médicos, sino que hoy con las mismas características de los profundos cambios que se vienen presentando, cada vez más es importante tratar de entender que todo un orden de producción y reproducción en las relaciones sociales se está deshaciendo y que en ese contexto también, fundamentalmente, es que habría que pensar también cómo delimitar los temas fundamentales, cómo asumir los desafíos que, digamos, este contexto le está proponiendo la bioética en los diferentes campos, y específicamente, entonces, desde allí empezar a pensar que, posiblemente, lo que se ha considerado hasta el momento, aunque ya existen, digamos, ciertas disidencias en el pensamiento, en el pensamiento de la bioética, lo que se ha venido trabajando hasta este momento, pues, no es suficiente, lo que no quiere decir que no sea válido, lo que quiere decir es que ya no es suficiente, que es absolutamente necesario intentar avanzar en la discusión, intentar reconocer, digamos, esas transformaciones, ubicarse en esas transformaciones y empezar a discutirlas en diferentes días, pero bueno, eso ya sería más como parte, digamos, de esa segunda presentación, de ese segundo momento en el cual compartiremos, es una lástima que ya han podido tener, digamos, el documento, no han podido leer, pero de todas maneras vamos a hacer un esfuerzo, digamos, sobre hacer una presentación muy esquemática del documento para que intentemos asumir algún tipo de discusión. Esto dicho, entonces, ¿qué nos, digamos, cómo cuál sería el posicionamiento fundamental del documento? ¿Cuál sería la propuesta? El elemento esencial, digamos, está hecho sobre la base de, nos encontramos en un momento histórico que se denomina un momento post-moderno, post-fordista, post-industrial, caracterizado por profundas transformaciones, por unas transformaciones que se han venido presentando particularmente en los últimos 30, un poco más de años, a nivel internacional, en todos los niveles, y particularmente que especifican, también en los niveles mucho más cotidianos. Hablamos de una tecno-sociedad, ustedes han escuchado hablar permanente y sistemáticamente de lo que se denomina, de lo que se llama una tecno-sociedad, una sociedad post-industrial, o de una sociedad de la información, digamos, como una especie de nueva categoría, pero al mismo tiempo de esa nueva condición en la que nos encontraríamos, de ese nuevo momento histórico, y allí, realmente, cuando uno se acerca a tratar de mirar lo diferente del discurso, a tratar de entender las lógicas que se están jugando, pues, se nos aparece casi como un hecho natural, la ciencia está ahí, siempre está, y lo único que ha sucedido es que cada vez más, digamos, a pesar de que se reconoce la importancia y la profundidad de los cambios tecnológicos, lo único que ha sucedido es, realmente, que esa ciencia, pues, ya está a la alcance de todo el mundo, ¿cierto? Que ya todo el mundo, y particularmente, o específicamente en nuestras vidas cotidianas, estamos atravesados profundamente por la organización y las técnicas y tecnologías más desarrolladas. Eso, por un lado, creo que ese es un punto fundamental para poder, digamos, atacar el problema, para centrarse fundamentalmente en hacer una propuesta, una propuesta de análisis crítica sobre las actuales transformaciones, y entonces, tratar de mirar, entonces, específicamente qué es lo que hay detrás de esos discursos de tecnología, de tecnosociedad, de social, de social, de social, de información, y por el otro lado, digamos, acercarse específicamente, entonces, ya, con una interpretación específica de lo que es la crisis. Si hay algún elemento fundamental en los últimos 30 años en la vida internacional, y ustedes lo encuentran en toda la literatura, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, hay un punto esencial de la disfunción, ¿qué es la crisis? ¿Qué es lo que han ido sucediendo, digamos, desde finales de los años 60, durante todos los años 70, 80, 90, y el cambio de siglo? Permanentemente hay una espada de amófiles, no solamente en la realidad, ni en los hechos concretos, como un problema y un proceso, que se denomina proceso de crisis, que ha llegado hasta naturalizarse ya, en cierta medida, todo el mundo dice, pues el problema, como diría uno, el problema no es improvisar, sino improvisar mal, entonces ahora es el problema, no es la crisis, sino cómo hacer la gestión de la crisis. Pero allí, ustedes se encuentran, al menos alrededor de todas las ciencias sociales, economía, ciencia política, antropología, un elemento supremacal importante, con todas las características que esto tiene, con toda la fenomenología que se le ha hecho, y con todas las interpretaciones que se le han intentado dar, para tratar de mirar específicamente, digamos, algunos hechos que probablemente son, en principio, del mundo económico, pero que necesariamente tocan todos los ámbitos de la vida económica, política, social y cultural, como vamos a tener la oportunidad de verlo. Pero lo que, digamos, la propuesta es fundamentalmente atacar esos dos elementos esenciales que nos permitirían, entonces, establecer y asumir la posibilidad de establecer una especie de cartografía básica, de cuáles serían los principales problemas contemporáneos, y sobre todo los desafíos que ellos levantan, las posibilidades, las limitaciones, los elementos que se desprenden de ellos, para tratar de mirar, entonces, específicamente, como cuál sería, entonces, el lugar que debería tenerse en cuenta para una discusión alrededor de la biótica. Dicho esto, digamos, un primer punto que me gustaría alocar en esta primera conversación es fundamentalmente el problema de la sociedad del conocimiento, de la sociedad del informe, de la sociedad del conocimiento, 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 de la sociedad del conocimiento,